Se la vas a poner así, a esta, así, las otras así. Esta casa era la que era supuestamente de Marta. Marta Martínez. Marta Martínez. Pero si vivió gente. No, pero viene una persona, no sé ni quién sea, pero de repente. Y vino a querer pagar el mantenimiento. Hay que ponerle una, una, también cruzada.